Ante el periodo de inscripciones para un nuevo ciclo escolar, escuelas con mayor demanda en Tepic atraviesan por serios problemas, pues por más voluntad que se tenga, se ven obligados a limitar el cupo de ingreso de los interesados, como es el caso de la Escuela Técnica Nº 1, Jesús Romero Flores en Tepic. La explicación, parte de su director, Alejandro Casillas Zárate. ¿Qué es el tiempo de inscripciones? La explicación, parte de su director, Alejandro Casillas Zárate. Sin embargo, es la misma calidad. Definitivamente es la misma calidad. El director de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 en Tepic, reconoció el prestigio con el que goza este plantel educativo, del que dijo sin temor a equivocarse. Ha sido semillero de los buenos ciudadanos que han sabido destacar en el ámbito político y social de la entidad e incluso fuera del país. Esto es un sustento real, puesto que esta escuela desde su fundación ha tenido maestros que sienten el compromiso y la responsabilidad de dar el cumplimiento a su trabajo. Y esto no ha pasado inadvertido para la sociedad, para los padres de familia. Y el ver que ha sido una escuela que ha propiciado la formación de nayaritas que están actualmente encumbrados en la vida política, en la vida social, en la vida deportiva, en todos los ámbitos. Bueno, pues, este ha sido precisamente los pilares que sustentan la calidad de la educación que se está llevando a cabo y que se está ofertando en esta escuela. Y precisó. En realidad, yo quiero decir que en este rubro tenemos mucho la participación y el apoyo de nuestras autoridades educativas. El licenciado Jorge Aníbal Montenegro está muy al tanto de lo que sucede en las escuelas y esto, por supuesto, que no pasa inadvertida, no puede pasar inadvertida. También se refirió al plus que coloca a la ETI 1 como uno de los planteles de mayor demanda y prestigio en el Estado. Nuestra escuela está dentro del marco del programa de Escuela Segura y, de hecho, apoyados con la sociedad de padres de familia y con el presidente de participación social, ya llevamos a cabo la operación mochila y nos ha dejado satisfechos porque nos encuentran limpios. Estamos trabajando muy bien. Nuestros alumnos son alumnos sanos, son alumnos atendidos. Nuestros alumnos son alumnos, 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 son alumnos,